El Consejo de Ministros ha nombrado hoy a Cristina Pérez Valero como nueva delegada del Gobierno en Ceuta. Pérez sustituye en el cargo a Rafael García, que probablemente va a continuar en la delegación del Gobierno dentro del organigrama de la nueva delegada. Cristina Pérez era en la actualidad diputada en la Asamblea por el PSOE y vicepresidenta primera de la Mesa Rectora de la Cámara. Ha ejercido la abogacía desde 2016 hasta 2019 y ha sido miembro de los Consejos de Administración de ACEMSA, Autoridad Portuaria y Radiotelevisión Ceuta. Buenas noches, noticias en la televisión pública. Este martes ha continuado el caso en Vicesa con la defensa del informe definitivo por parte de la Fiscalía. El Ministerio Público ha sido tajante. Considera que todos los hechos que se le atribuyen a los acusados están probados, por lo que Antonio López sería la cabeza de una red ilegal en la que los funcionarios de Envicesa estarían implicados. Todos ellos han declarado en esencia lo mismo ante esta sala. ¿Qué declararon? El modo que operaban Antonio López y sus captadores. Con motivo de su 25 aniversario, COCENFE ha celebrado esta mañana una jornada de puertas abiertas en la que su presidenta, María del Carmen Nieto, ha destacado el camino recorrido desde entonces hasta ahora. Además de ofrecer un desayuno a sus usuarios, se ha leído un manifiesto y se han realizado dos reconocimientos. Hasta las 9 y media de la noche pueden acudir todavía a donar sangre o plasma en la antesala del Teatro Auditorio del Rebellín. Y es que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, está de nuevo en Ceuta. Mañana nueva oportunidad para donar de 9 y media de la mañana a una y media de la tarde. Pues así hemos arrancado el informativo. Las previsiones se han cumplido y Cristina Pérez ha sido nombrada este martes por el Consejo de Ministros como nueva delegada del Gobierno en Ceuta. La número 2 del PSOE local sustituye en el cargo a Rafael García, quien previsiblemente no va a abandonar la delegación del Gobierno. Seguirá en esta institución formando parte del equipo de la nueva delegada. El Consejo de Ministros ha nombrado a Cristina Pérez como nueva delegada del Gobierno en Ceuta en sustitución de Rafael García. Pérez es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga. Cuenta con el curso de Adaptación Pedagógica de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta y es experta en prácticas jurídicas por el Colegio de Abogados de Ceuta. Es además técnico jurídico de la delegación del Gobierno en Ceuta, orientadora laboral en OPEAUGT y asesora jurídica del Grupo Parlamentario Socialista. Ha ejercido la abogacía desde 2016 hasta 2019. Ha sido diputada del PSOE y vicepresidenta de la Asamblea de Ceuta desde 2019 hasta la actualidad. También ha sido miembro de los consejos de administración de esta casa, de RTVE, de Ascensa y de la Autoridad Portuaria. El PSOE Ceutía ha felicitado a Cristina Pérez por este nombramiento. Su secretario general, Juan Gutiérrez, ha asegurado que es una buena noticia para Ceuta y ha añadido textualmente que la enorme responsabilidad de la delegación del Gobierno no puede estar en mejores manos. Asimismo, Gutiérrez ha querido también enviar un mensaje de agradecimiento al delegado saliente Rafael García, cuya gestión ha calificado de impecable. Por cierto, que el Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria para permitir al Ministerio de Transporte compensar económicamente a las empresas que explotan las líneas de interés público. En el caso de la línea Algeciras-Ceuta, es balearia, como saben, hasta el 30 de junio de 2024, con posibilidad de una prórroga por un año. El importe anual del contrato es de casi 1.270.000 euros. Para 2024 están comprometidos más de 740.000 euros. El Observatorio de Ceuta y Melilla ha apostado desde Málaga por la necesidad de crear una zona económica especial como una estrategia clave para impulsar el desarrollo económico y fortalecer la colaboración con Andalucía. Esta propuesta se enmarca en un conjunto de acciones contenidas en el informe para dinamizar la economía de Ceuta y Melilla. Esta zona sería una región geográfica con autoridad para aplicar leyes fiscales y laborales orientadas al fomento de la economía. Y además ofrecería un régimen fiscal atractivo para la inversión y la creación de empleo en ambas ciudades, con un impacto de 100 millones de euros y la creación de 1.000 puestos de trabajo. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha enviado una carta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la que le solicita una reunión para abordar los asuntos de interés para nuestra ciudad en el ámbito de sus competencias. Y son varios los que plantea el presidente Ceuti. La necesidad de abordar de manera coordinada, desde la más absoluta lealtad institucional y contando con la colaboración de los operadores privados del sector, con una política de Estado en materia de vivienda, consecuente con el mandato que al respecto contempla nuestra Constitución. Como bien conoce la ministra, dada su participación también en el desarrollo del plan integral de desarrollo socioeconómico para Ceuta y Melilla. La escasez de vivienda en Ceuta es uno de los principales problemas de envergadura y también, sobre todo, debido a los altos precios que impiden o dificultan el acceso a las personas para una primera vivienda de renta media baja. Por este motivo, el presidente, a través de este escrito, ha trasladado la necesidad de realizar y ejecutar un plan para la promoción y construcción de vivienda. La ciudad ha resuelto la adjudicación a la empresa UBENSA para la adquisición de 15 nuevos vehículos patrulleros para la policía local, con un presupuesto de más de 530.000 euros. Los patrulleros estarán dotados con los últimos avances en materia de emisiones, seguridad y ergonomía de uso, además de haber sido ampliamente aprobados por otras dotaciones policiales. Asimismo, serán entregados con la debida adecuación para coches policiales, kit de detenidos, equipamientos homologados e iluminaciones prioritarias de circulación de alta eficiencia lumínica. En el juicio por el caso Envicesa, la Fiscalía ha defendido las conclusiones de su informe definitivo. El Ministerio Público ha sido tajante. Considera que todos los hechos que se les atribuyen a los acusados están probados, por lo que Antonio López sería el cabeza de una red ilegal en la que los funcionarios de Envicesa estarían totalmente implicados. Además, la Fiscalía ha argumentado el por qué los miembros de la Comisión Local de la Vivienda, en base a su informe, habrían tenido conocimiento absoluto de que la aprobación de las listas era ilegal. El Ministerio Público entiende que han quedado aprobados todos los hechos que imputamos a los distintos acusados en nuestro escrito de calificación definitiva. Así lo ha afirmado la Fiscalía al principio de su intervención, que ha ocupado el grueso de la sesión matinal celebrada este martes. Durante la misma, el fiscal ha afirmado que Antonio López dirigía la trama por la que consiguió enriquecerse y ha hecho referencia a varias pruebas basadas en testimonios, escuchas telefónicas y WhatsApp. Pero no lo hizo solo, obtuvo la ayuda de varios captadores, que en opinión del Ministerio Público conocían totalmente la operación. También ha hecho referencia a la necesidad de que los funcionarios de Envicesa participaran en la trama. Pese a las declaraciones de los mismos, Fiscalía insiste en que sus funciones iban mucho más allá de la simple transcripción de datos. El Departamento Comercial de Envicesa tiene los informes para la adjudicación de la promoción de la vivienda. Hacían los trabajadores informes, elaboraban informes, con arreglo a lo que dice el señor Antonio López, sí. No eran meros escribientes, elaboraban informes y hacían comprobaciones, tal y como se dicen en estos consejos de administración. De esta forma, al no haber realizado en este caso informes sobre las diferentes ponderaciones cupos y adjudicatarios, conocerían la ilegalidad. Por otra parte, también se han referido a la Comisión Local de la Vivienda, que según el Ministerio Público, conocía cuál era el procedimiento. Por lo que en otras intervenciones habían tenido los acusados, señora Román, señor Mohamed Ali y señora Rabea, en otras comisiones, no queda lugar a dudas que sus señorías deben extraer de aquí que el conocimiento de los acusados era que funcionaban como un órgano colegiado y que dentro de ese órgano colegiado estaba la adjudicación de la promoción que se estaba llevando a cabo, de las 170 viviendas. Por tanto, al no haber ni siquiera presentado las listas en la reunión... Consideramos que los acusados eran absolutamente conscientes de que ese día que se aprobaron unas listas absolutamente inexistentes y asumieron que, por tanto, se había llevado a cabo una adjudicación, al menos con un procedimiento no reglado. Así, la Fiscalía ha defendido la acusación de los implicados en el procedimiento, que lleva ya un mes protagonizando la audiencia provincial de Cádiz, en Ceuta. Idea, la de una trama liderada por López, al que ha denominado como el cabecilla, la que comparte también la acusación particular que ha expresado su acuerdo con gran parte de la argumentación de la Fiscalía y que considera que tanto López como los miembros de la Comisión Local de la Vivienda convirtieron en vicesa en un cortijo para amiguetes y quienes pagaban, insistiendo en el perjuicio provocado a aquellos que tenían la necesidad real de una vivienda. La acusación particular ha defendido su informe sobre la culpabilidad de los acusados, basándose en la falta de criterios para realizar las adjudicaciones, un modus operandi del que eran partícipes, según su versión, tanto López como los miembros investigados de la empresa municipal. Para ello ha hecho referencia a la declaración de la jurídico de en vicesa, María José Cariñanos. La cual, técnica jurídica, debía de estar presente, debía de informar, pero si evidentemente decidimos prescindir de ella como prescindimos del procedimiento legalmente establecido, pues lo que ha pasado es lo que ella ha relatado, se la ha marginado, vilipendiado y en todo caso expedientado. Esto no es una defensa que le hacemos a la señora Cariñanos, esto es simplemente para que nos demos una idea del modus operandi de estas personas que en connivencia, prescindiendo total y absolutamente el procedimiento, él y el señor López y los empleados de en vicesa cuyo análisis de los hechos seguiremos a continuación, pues para tratar de sus verdaderos fines, adjudicar ilegalmente unas viviendas. De esta forma, en palabras del letrado, convirtieron en vicesa en un cortijo particular conocido popularmente. Para la acusación particular es evidente el hecho delictivo. Esas viviendas se las daban a amigos, gente que ha abonado en dinero y además gente que ha abonado y no han conseguido ni vivienda ni dinero. Entonces, evidentemente, esa actuación es, si no anómalo, por lo menos delictiva. Y esto han seguido es algo que conocía tanto el líder de la trama, Antonio López, como los trabajadores y los expolíticos imputados, ya que no había ningún tipo de criterio en la elaboración de las listas. ¿Este señor, gerente de vicesa, actuaba al margen de los demás co-investigados, co-acusados? Es decir, ¿él imponía su ley y actuaba motu propio, en solitario, llevando a cabo la realización de una lista o estaban todos en conivencia? Nosotros nos inclinamos por los segundos, por eso hemos hecho el escrito de acusación abarcando las diversas modos de participación a todos ellos. Y cada uno, poniendo su granito de arena, funcionaba, o sea, aportaban el mecanismo para que el sistema funcionara para eludir cualquier tipo de gestión, cualquier tipo de orden reglada en base a la ordenanza, en base a la legislación administrativa. Sobre esta forma de proceder, también ha hecho referencia a la responsabilidad civil de la ciudad y ha hablado de la buena práctica de la instructora anteriormente ocupada del caso. Además ha insistido en el perjuicio que todo esto ha supuesto para personas solicitantes de vivienda. Han visto truncadas sus posibilidades, se les ha impedido poder participar en un procedimiento administrativo reglado, donde las personas que tienen incapacidades o deficiencias motoras no saben lo que ha pasado con su expediente. Por último, señalar que durante la sesión de este martes también han participado las defensas de varios de los acusados por cohecho. El Centro Asociado de la UNED en Ceuta, junto con la Comandancia General, inauguran mañana las 19.00 Jornadas sobre Geopolítica y Geoestrategia, que como en cada edición, van a traer a la ciudad a los más relevantes expertos en estas materias, tanto del ámbito militar como civil. Son 19 ediciones de unas jornadas pioneras que se iniciaron hace ya 20 años. Durante la pandemia no se celebraron porque uno de los propósitos de los organizadores es el de traer a los especialistas a Ceuta de manera presencial. Debemos felicitarnos por mantenerlas, porque desde el principio alcanzaron un fuerte impacto. Fuimos prácticamente los pioneros en tratar estos temas en foros que interviniesen militares y civiles. La geopolítica es El estudio de los factores físicos, humanos, ambientales, que pueden, tienen capacidad para intervenir en decisiones políticas, sobre todo a nivel internacional. Se trata de un término muy amplio que las jornadas han popularizado y que no solo tienen que ver con el trabajo de las Fuerzas Armadas, sino con cualquier tipo de estrategia que cualquier estado pretenda llevar a cabo tanto dentro como fuera de sus fronteras. Cuando hablamos de un país, dicen, por ejemplo, Afganistán, nunca ha sido conquistado. ¿Por qué? Pues por su geografía, por su clima, por cómo se ha adaptado la población a eso. Pues todos esos factores intervienen. En cambio, hay otros países que parece que son vía de paso. Bélgica, en todas las guerras se invaden Bélgica, claro, por donde está. En la actualidad, la geopolítica se ha globalizado y nos afecta a todos. O sea, ahora hay una serie de actores que pretenden ser actores a nivel global, algunos que ya lo son. Entonces, nos afecta lo que esté pasando en el mar de China, nos afecta y nos va a afectar mucho a los españoles. Esto lo hemos vivido, por desgracia, con la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania, todas las guerras siempre afectan al comercio, pero la de Ucrania afectó en aspectos que nadie se imaginaba, por ejemplo, en el trigo. Al final, la geopolítica interviene en nuestras vidas, queramos o no. Esas son las consideraciones de Enrique Ávila, coordinador de las jornadas que se inauguran mañana y secretario de la UNED. Por otro lado, y con motivo de su 25 aniversario, COCENFE ha celebrado esta mañana una jornada de puertas abiertas en la que su presidenta, María del Carmen Nieto, ha destacado el camino recorrido hasta ahora. Además de ofrecer un desayuno a sus usuarios, se ha leído un manifiesto y se han realizado dos reconocimientos. En primer lugar, Mercedes Medina, que no está aquí, bueno, por motivos personales, le vamos a dar un reconocimiento por su larga trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y va a recoger la plaquita Maricarmen, Maricarmen Rosino. Muchas gracias. En nombre de Mercedes quiero dar las gracias por este reconocimiento, pero tal y como dice ella siempre, no se lo merece, puesto que todo lo que hace por las entidades de CERMI va en el sueldo. Muchas gracias. A ver, y en segundo lugar, pero no por ello, menos especial, al contrario, muy especial, es a don Amé Acnea. Se lo damos por todos los años de dedicación a nuestra entidad, por su buen compañerismo y su buen hacer. Recibe el reconocimiento, Amé. Este señor es un trabajador que se ha jubilado, es trabajador nuestro y se ha jubilado, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias a mi agencia, muchas gracias a todos, gracias a María Carmen, gracias a María, todos compañeros. Yo he hecho dinero a todos. Muchas gracias a todos. Y la Asociación Síndrome de Down ha salido hoy a la calle con un mercadillo solidario muy especial compuesto por prendas de ropa de un estilo difícil de encontrar en Ceuta. Con productos desde un euro, la entidad pretende recaudar fondos para el sostenimiento de sus programas y de las actividades que realizan. El próximo día 19 volverán al Rebellín. Bueno, ya cuando pasen las fiestas navideñas, también en función del tiempo, como va a haber más ropa y más accesorios, porque esto ha sido un poco así rápido, pues lo seguiremos realizando porque realmente, bueno, pues son cosas que tienen salida para regalos, para ropa que está nueva y que en vez de gastarte, pues, un dineral, son cosas que tampoco encuentras aquí muchas y, bueno, pues seguiremos haciéndole los días que podamos y el tiempo lo permita. Luego ya a lo mejor traemos bañadores. Son las 9 menos 10 hasta las 9 y media. Pueden acudir todavía a donar sangre o plasma en la antesala del Teatro Auditorio del Rebellín. Y es que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz está de nuevo en Ceuta. Mañana, nueva oportunidad para donar, entre las 9 de la mañana y las 1 y media. El Teatro del Rebellín se ha repleto de solidaridad con la llegada de la jornada de donaciones de plasma y sangre. Bueno, estamos hoy hasta las 9 y media y mañana, de 9 y media a 1 y media. Pues, como siempre que venimos a Ceuta, la gente responde muy generosamente. Aquí ya tenemos grandes amigos, yo creo que ya vienen también a vernos qué es importante. Pero después de la campaña que tuvo tanto éxito en noviembre, que fue una campaña más dirigida a donar plasma y cómo respondió la gente la cantidad de donantes nuevos, ya teníamos pensado que ya iban a venir mucha gente del otro día que no pudimos atenderlos tampoco, ni cómo hay que atender a los donantes en condiciones, pero bueno, cómo pudimos. Ya son muchos los Ceutíes que han acudido a la llamada de generosidad. El propósito de venir a donar sangre es para colaborar y ayudar a otras personas que pueden necesitar esta sangre y que le pueden salvar la vida. Y ya llevo bastante tiempo viniendo a colaborar porque pienso que es bastante importante. Y colaborar, en este caso donando un poquito de sangre, sabiendo que hay mucha necesidad. ¿Es su primera vez que viene a este tipo de donaciones o hay alguna vez más a estos eventos? Llevo ya muchos años ya donando. Los pronósticos sobre los resultados de la jornada apuntan a ser favorables respecto a campañas anteriores. Como todas las campañas que hacemos, está la última en Ceuta. Esperamos que se aproximen esta tarde unos 150 esta tarde y unos 150 mañana. Para llevarme unas 250 bolsas, 220. Si esta vez no ha podido acudir, no se preocupe. Se prevén próximas campañas de donación de sangre y plasma para el próximo 2024. Esta mañana se ha celebrado Junta de Seguridad entre Ciudad y Delegación para garantizar el normal desarrollo de estos días festivos en los que se produce una alta densidad de personas, especialmente en las zonas comerciales y de ocio, calles de mayor tránsito, mercadillos navideños y zonas de entretenimiento. El Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Policía Local trabajarán de manera coordinada para implementar las medidas de seguridad acordadas tanto en las principales zonas comerciales como en la frontera y en el puerto. Estos días sobran las razones para compartir momentos dulces, tantos como los platos del concurso de repostería que se ha celebrado esta mañana en el Centro del Mayor del Inserso. Los han elaborado sus usuarios que se han sometido nada menos que al dictamen de los alumnos del Colegio Vicente Alexandre. La Navidad tiene aroma de repostería casera y de chocolate caliente en compañía de amigos y familiares con los que crear nuevos recuerdos y compartir anécdotas de otras épocas. Aroma a tarta de chocolate crujiente como la que se ha alzado con el primer premio de la octava edición del concurso de repostería del Centro Social del Mayor del Inserso. Una elaboración que, aunque no parezca complicada, requiere de mucho temple y paciencia. Se rompa porque el barquillo rompe corriendo, se ha roto dos o tres, que le hemos mostrado y eso es muy fácil, muy fácil. Pero María Ortigosa jugaba con ventaja porque es la tarta preferida de sus nietos que comparten edad con los miembros del jurado de esta edición, los alumnos de quinto de primaria del Colegio Vicente Alexandre, que lo han tenido muy complicado. Voy a elegir la tarta de chocolate crujiente porque, aunque esté muy difícil elegir, porque hay muchas que la han hecho muy bien, están muy buenas. 24 participantes con 24 postres, edición en la que se ha registrado una mayor participación y en la que se han presentado desde los típicos árboles de Navidad, tartas de chocolate, buñuelos y hasta postres internacionales. Todo ello con la condición de que sean 100% caseros y los cocineros le pongan muchas ganas. Invitamos a la gente a que se activa, a ese envejecimiento activo, que realicen actividades, que luego tengamos una jornada de convivencia. Jornada en la que, sin duda, han disfrutado grandes y pequeños en torno a un objetivo muy dulce. Y otro concurso de repostería, en este caso, de dulces típicos navideños organizados por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Ceuta. And the winner is... Tronco de Navidad, segundo premio va a ser para Rosco de la Ilusión. Estos han sido los ganadores del primer concurso de dulces navideño organizado por el Consejo de Hermandades. El tercer premio lo compartirán las Magdalenas y los Pestiños. De esta manera se premia la voluntad de las cuatro cofradías participantes, Medina Celi, Buena Muerte, Resucitado y Flagelación, por orden de rigurosa victoria. Una participación que esperan se incremente en próximas ediciones. Pero somos optimistas, como habrá un segundo concurso de dulces navideños, esperemos que ya haya más participación. Todo ello con el objetivo de perpetuar las tradiciones de la Navidad y crear unión entre las hermandades y los ceutíes, ya que se trataba de un certamen abierto al público en general. Hacer hermandad, que la gente se acerque y vivir el ambiente navideño y que no se pierdan las costumbres. Y después de los dulces, el Consejo emprenderá mañana el circuito del concurso de Belénes, en el que participan ocho hermandades y por el que ha mostrado su interés el Ejército, al que se ha incluido en el recorrido, pero sin participación, ante la falta de infraestructura de la organización. La mañana de este martes ha sido especial para la comunidad educativa del Colegio de Infantil y Primaria Juan Morejón. Y es que han instalado un mercadillo navideño dentro de las instalaciones del centro para que sea visitado no solo por los alumnos, sino también por sus familiares. Así, se han puesto a la venta los productos realizados por los estudiantes con diversos materiales reciclados. También se ha realizado un concurso de repostería. Los beneficiarios, o los beneficios en este caso, van a parar a ACFEP. Un gol en el tiempo añadido consumó la última derrota del Ceuta en Alicante. Una circunstancia que se repite por tercera vez consecutiva. Los blancos esperan solucionar este problema y se mantienen optimistas a cuatro puntos de los puestos de ascenso. No debemos obsesionarnos porque también el Ceuta tenía buen presupuesto el año pasado o el Murcia este año y al final el fútbol no son matemáticas. Son muchos factores y nosotros, bueno, con la ilusión y seguiremos peleando por vernos lo más arriba posible pero sin obsesionarnos con ellos. El Mérida, próximo rival del Ceuta el domingo al mediodía en el Murube, ha anunciado este martes que su director deportivo, David Rocha, se convierte en su entrenador hasta el final de la temporada en sustitución de Manel Ruano. Según el club romano, Rocha, que ya ocupó el cargo de forma interina, es conocedor del equipo a la perfección e intentará sacar el máximo rendimiento de los jugadores de la plantilla. El Mérida está en puestos de descenso en la antepenúltima posición. La Unión África-Ceuti logró, como saben, un importante triunfo y se mantiene en puestos de playoff con su plácida victoria del sábado sobre el Betis-B. El viernes visitan a un rival directo como el Opa-Rulo-Ferro, el encuentro en el que esperan dar continuidad en tierras gallegas a su buen juego. Con ganas de repetirlo el fin de semana que viene, porque la verdad es que es muy importante. Queda muchísimo, en ese sentido nosotros somos realistas, no nos escondemos. Nuestro objetivo es mínimo estar en playoff, porque yo creo que la plantilla se ha conformado para ello. Y en eso estamos, en la búsqueda de ser mejores, de intentar cada día dar mucho más. El Club Deportivo Polillas ha presentado una nueva edición de su tradicional torneo de Navidad Un Juguete, una ilusión, que se va a celebrar los próximos 27, 28 y 29 en el pabellón Guillermo Molina. En esta edición será para las categorías debutante, prebenjamín, benjamín alevín y femenina. Los jugadores de cada equipo, así como todo el que lo desee, donará un juguete y Cáritas se encargará de distribuirlos entre las familias más necesitadas de la ciudad. Y lo que queremos es que los niños se lo pasen bien, que sea un torneo festivo y que no van a valer primer clasificado ni segundo, no va a haber clasificado, ¿vale? Se jugarán partidos y después todos serán ganadores. Se le entregará un detalle a cada niño, su majestad de los reyes. Es un placer, un honor estar aquí en un torneo como este, un torneo que conozco muy bien, una sociedad que conozco muy bien porque aquí estoy en casa, ya que más de 10 años he tenido un hijo polilla, así que conozco muy bien el torneo. Siempre he estado entre los que aportaban los juguetes, este año seguiremos aportando porque nada, a pesar que mi hijo ya no juega, pero es uno de los torneos que se siente más, sobre todo a nivel juvenil, a nivel de los jóvenes. Para nosotros cada temporada es un placer seguir apoyando este tipo de iniciativas porque dejamos un poquito al margen la competición que tenemos durante toda la temporada, que ahí los niños sí, lógicamente, van a competir, pero esto lógicamente cumple un objetivo que es primordial y es intentar ayudar a todos esos niños desfavorecidos y sobre todo en las fechas que nos encontramos, pues que puedan tener su regalo, que yo creo que ese es el mejor, el mejor gol que se puede marcar. El año pasado más de 70 familias se beneficiaron y hemos calculado que este año serán aproximadamente el mismo número de familias y estamos encantados de que colaboréis con nosotros y para mantener así la ilusión de los niños, que todos los niños tengan un regalo al menos. Estamos encantadísimas y orgullosas de un año más poder colaborar con esta iniciativa maravillosa en las fechas en las que estamos. Me parece una gran idea que cada niño pueda tener un regalo y se llegue a las máximas familias posibles. La Comisión de Veteranos de la Real Federación de Fútbol de Ceuta ha programado para mediados del mes de enero el inicio de la Liga 2023-2024 de la que van a formar parte un total de 20 equipos. El sistema de competición será Liga regular a una vuelta todos contra todos proclamándose campeón el primer clasificado a la finalización de la misma. Los encuentros se jugarán de lunes a viernes en horario de noche en las distintas instalaciones de la territorial. Conozcamos ya la previsión del tiempo para los próximos días. Mañana tendremos un día con intervalos nubosos que evolucionarán a cubiertos por la mañana, lo que podría dejar alguna precipitación. La situación se despejará a partir del mediodía. Seguiremos con poniente y con las mismas temperaturas. El jueves hará un día espeléndido con cielos despejados, temperaturas a la baja y viento variable. Radio Televisión Ceuta estrenó anoche Memorias del Ferrocarril, obra de nuestro compañero Gabriel León. Pero antes, a las siete y media, tuvo lugar su presentación pública en el Auditorio del Rebellín. Fue un éxito total. Muchos de los ceutíes que estuvieron presentes se mostraron emocionados tras la proyección. Es una cosa entrañable. Y además son unos recuerdos tan bonitos. Y la estación ahora actualmente es una preciosidad como está. Está ideal. Me ha gustado mucho venir, la verdad es que sí. ¿Ha venido recomendada por alguien o ha sido...? No he visto en la televisión anunciado esto y por eso he venido. ¿Le ha parecido bueno para recordar a lo mejor ciertos momentos o...? Bueno, esos no los puedo recordar tan atrás, pero vamos, de todas formas, me ha gustado muchísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, me ha encantado cuando han salido los niños jugando con los barquitos. Qué bonito, qué recuerdo más bonito. No viene todo nosotros, la cercocita y trabajo manual y de todo. Hemos sido muy felices de Ribera, muy felices. Antes se jugaba mucho, los niños disfrutábamos mucho. Lo que hoy los niños no juegan, las criaturas. Están con los móviles y tal, y los estudios. No pueden jugar lo que jugamos nosotros. Fue una época muy bonita para nosotros. Impresionante. Yo, casualmente, yo vine en ese tren con tres meses. Yo nací el 8 de enero del 58 y en marzo ya nos trasladamos, nací en Tetuán, y nos trasladamos de Tetuán a Ceuta en ese tren. Así que, ha sido impresionante. He vivido toda mi vida a la puerta del campo y he jugado con los trenes. Y se ha sido un recuerdo muy bonito. Maravilloso. Además, que ya con la edad que nosotros tenemos, ya un poquito mayor, que hemos coincidido también en la época del tren, aunque era pequeño, pero lo veíamos muy a menudo, de pasar por la vía, porque yo vivía en el morro junto al parque de bomberos, y lo que es el monte que teníamos, veíamos el tren. No íbamos los niños en el tiempo que teníamos libres, de recreo, porque estaba el colegio también por allí. Y, la verdad, recordar todas estas cosas, pues, se emociona uno de maravilla. Ha sido corto, se nos ha hecho corto, por lo menos a mí se me ha hecho corto. Muy entrañable, muy elaborado. No sé dónde ha sacado tantos datos, no sé dónde ha sacado tantas cosas, pero a mi padre le ha emocionado. De todos modos, uno de los niños era, claro, era mi tío Gabriel y él, porque, claro, él era el que vivía y hacía los barquitos de eso, que yo tengo fotos de él con esos barquitos, con esa memoria, con esas cosas, y siempre están hablando, y ha sido una experiencia preciosa, de todos modos. Sabéis que la estación de Miramar después fue de los Pulpos, nosotros somos jóvenes, pero bueno, de mis primos también, y eso, pero después se ha recuperado, pero, vamos, que ha sido una cosa muy bien elaborada. Me gustaría tenerla para mí, para mi vida, porque le ha habido la vida de mis padres y de mis tíos. Es precioso, mi primo es un monstruo. Y los alumnos de la Academia Mundo Arte han llenado de música el Auditorio del Rebellín esta tarde. Estos niños y niñas han hecho gala de los conocimientos musicales adquiridos a través de un concierto a sus familias. Con una de estas piezas musicales les dejamos. Mañana volvemos con más información. Pase buena noche. Adiós. La Academia Mundo Arte La Academia Mundo Arte La Academia Mundo Arte